MCP Yuli, MDM Records, mi casita, hoy vengo con una pregunta para todos los habitantes de esta ciudad. Me gustaría saber cómo se hace un puto banco central. Es demasiado difícil, amigos, hay que cortar la luz, hackear tres tornillos. Por favor que alguien me explique cómo se hace el central. Necesito saberlo, me vuelvo loco intentando hackear. Por favor necesito los códigos, si los códigos no puedo ni empezar. Después hay que jaquear la luz y en veinte minutos vuelves a jaquear la maldita luz. La luz que venga el de FEXA. ¿Cómo se hace un central en esta ciudad? Necesito saber cómo se hace un central en esta ciudad. Primero hay que jaquear la luz que venga el de FEXA. Luego hay que jaquear tres o cuatro ordenadores. La policía viene poner un perímetro tan grande que no puedes dar la vuelta a la plazoleta. ¿Cómo se hace un central en esta ciudad? Que alguien venga y me lo explique. ¿Cómo se hace un central en esta maldita ciudad? La que tanto me gusta, me gusta. Que alguien me explique cómo se hace el central. Hay que jaquear tantas cosas que necesito. Una carrera universitaria para poder robar el central. Y una vez abres, no te cabe el dinero en la mochila. Estoy harto del Vice City Bank. Quiero robar un central. ¿Cómo se hace un central? Es mi pregunta a toda la ciudad. ¿Cómo se hace un central? Que alguien me lo explique, porque yo no lo sé. Necesito una carrera universitaria. Se hará como se hace un central. Como se hace un central. Como se hace un porque la gente no lo explica.